Y estamos ahora con Fernando Fraquelli para hablar de la actividad esta semana en el Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Roberto, buen día. Con el tratamiento de importantes temas, ¿no? Bueno, por lo menos en carpeta te diría que hay varios temas, por lo menos los títulos, planteados por parte de los diputados nacionales, por parte de los senadores nacionales. Vamos a ver si la situación política en el Congreso da como para que lleguen estos temas al propio recinto. Principalmente hablamos de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que tiene previsto el Frente para la Victoria? Avanzar y analizar ya en el recinto de la Cámara Baja el proyecto de ley de modificación del Código Electoral, el cambio de los documentos nacionales de identidad para emitir el sufragio, para emitir el voto. Es decir, que esta reforma electoral que ya fue comentada por el propio ministro Florencio Randazzo en el Congreso podría llegar, es el tema central, como para que llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. La semana pasada no hubo acuerdo con este tema. No hubo acuerdo político, recordemos que la semana pasada el tema político que estuvo circulando por el Congreso fue el tema de YPF. Y el tema de YPF lo que generó es que, en definitiva, desde el oficialismo en el Senado y el oficialismo en Diputados haya ciertos acuerdos con la oposición y se deje de lado los debates parlamentarios y se pase una semana más como para avanzar en los acuerdos con aquellos temas que pueden llegar a discutirse en el recinto y no tratar temas que podrían generar fuertes divisiones políticas, como es lo que estaba sucediendo con el tema yacimientos petrolíferos fiscales. El otro tema que viene con mucho acuerdo en las comisiones y que los legisladores prácticamente tenían acordada la semana pasada vamos a ver qué pasa esta semana, tiene que ver con la modificación del Código Penal que la creación de la figura del femicidio en el Código Penal hay 13 proyectos que vienen trabajando sobre este tema los legisladores nacionales y el acuerdo era que estuvieron señalando los diputados nacionales no avancemos en un plenario de comisiones, como hay cierto consenso sobre este tema vayamos directamente a discutir el tema al recinto de la Cámara de Diputados Fernando, ¿se va a incorporar el término femicidio? Se va a incorporar en la modificación del Código Penal que lo viene trabajando diputados con mucho consenso pero a la vez también el Senado, en el día de mañana, la Comisión de Justicia del Senado también va a recibir testimonios de personas vinculadas con el mundo judicial principalmente para dar su opinión desde la Cámara de Senadores sobre este proyecto de la I.K.E. de avanzar en la Cámara de Diputados va a tener que llegar al Senado Muerte Digna avanza Muerte Digna avanza, es otro de los temas que está en carpeta en la Cámara de Senadores Vamos a ver los acuerdos políticos si definen esta semana que finalmente haya sesión en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados También comenzó el proceso de nombramiento de Daniel Reposo al frente de la Procuración General de la Nación Sí, comenzó principalmente a verse cuál es la postura que van a tener los diferentes senadores nacionales, los diferentes bloques políticos recordemos que es un tema que lo trata únicamente el Senado Nacional la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional es quien tiene que analizar el tema en primer término posteriormente va a tener que ser el plenario del Senado Nacional quien le dé o no acuerdo a Daniel Reposo como nuevo Procurador General de la Nación se necesitan dos tercios de las voluntades del Senado Nacional y claro, el Frente para la Victoria está trabajando sobre ese tema porque los dos tercios automáticamente el Frente para la Victoria no los tiene Miguel Pichetto viene trabajando con su mesa de conducción conversando con los diferentes senadores nacionales mañana va a haber una reunión importante del peronismo disidente el peronismo federal que nuclea a Adolfo Rodríguez Sá a Liliana Negre de Alonso, a Carlos Reutemann veremos qué es lo que ocurre allí porque piensan adoptar una postura en bloque por lo menos algunos senadores están hablando que el peronismo federal va a tener una postura en bloque y vamos a ver qué es lo que resuelven si apoyan o no la designación de reposo como nuevo Procurador General o puede también ocurrir que el bloque se muestre ya no en una postura cerrada sino que haya senadores que estén a favor y senadores que estén en contra se necesitan dos tercios se necesitan dos tercios, es decir que es un número importante estamos hablando de un número superior a los 40 senadores nacionales gracias Fernando Temas que estaremos hablando a lo largo de la semana pero como no gracias